Group Publishing de Colorado es una editorial que produce material para iglesias y planes de estudio para niños, jóvenes y adultos. Su enfoque orientado a la familia incluye salas para mamás y horarios flexibles para amamantar. Para la compañía, estos gestos son una gran herramienta de retención y reclutamiento. Sin lugar a dudas, hay un beneficio en la productividad, porque las mamás sienten que pueden hacer ambas cosas. Ser profesionales aquí en Group y también amamantar a sus bebés. Ese es un gran incentivo para nuestro personal y para las mamás lactantes. Fue muy importante saber que al regresar a trabajar podría amamantar. Era esencial para mí, pero al mismo tiempo podría ser productiva en el trabajo. Era un tema del que no tenía que preocuparme. No tuve que preocuparme por ver cómo iba a seguir amamantando cuando volviera a trabajar. Tampoco tuve que pensar cómo justificarme ante mi jefe. Sabía que contaba con el tiempo para hacerlo. Todo estaba arreglado y teníamos un plan establecido, excepto la sala para las mamás. No teníamos un espacio designado antes de construir este edificio. Era muy importante disponer de un espacio para nuestras mamás, no solo para nuestras empleadas, sino también para las participantes de las cumbres y cualquier mujer que viniera e hiciera presentaciones aquí en Group. Nos focalizamos en facilitarles a las mamás su regreso al trabajo. Esa es parte de mi responsabilidad, retener al buen personal y reclutar un buen personal. Aún en una economía como esta, es difícil encontrar personas que se ajusten al perfil de tu compañía o organización, que tengan las habilidades que estás buscando. Es importante todo lo que puedas hacer para sacar una ventaja competitiva, tanto desde el reclutamiento como desde la retención. Por eso es un enfoque tan creativo. Mi hija era mi prioridad número uno. Y si no hubiera podido amamantarla, habría dudado en volver aquí o en volver a trabajar si no hubiera tenido la posibilidad de hacerlo. Queremos personas creativas e innovadoras. Y si sienten que no están pudiendo cuidar a su familia, no vamos a obtener la creatividad que necesitamos. Y desde la visión de la compañía, siendo muy egoístas, nos agradan las personas creativas. Y si hay algo que se interpone en el camino, nos gusta decir, podemos eliminar esos obstáculos. Así pueden ser lo más creativos posibles. Este es mi lugar de trabajo. Este empleo fue hecho para mí y mi familia. Mis hijos me piden venir a visitarme al trabajo. No sé cuántos pueden decir lo mismo. Es un lugar maravilloso, centrado en la familia, que apoya a toda la familia y se preocupa por lo que puedas necesitar. No hay dudas de que permaneceré aquí todo el tiempo que ellos quieran. Aquí estaré con mi familia. Usted también puede ayudar a las mujeres lactantes en su empresa. Conozca cómo hacerlo en espanol.womenshealth.gov barra breastfeeding barra ad guion work. Apoyar a las mujeres lactantes en el trabajo es bueno para su empresa. Da una rentabilidad de inversión tres veces mayor. Permite reclutar y retener a las buenas empleadas. Reduce los índices de ausentismo. Mejora la productividad. Genera lealtad y mejora el ánimo de las empleadas. Financiado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Oficina para la Salud de la Mujer. HHS ha diseñado estos videos solo para mostrar ejemplos sobre cómo las empresas se adaptan a las necesidades de las mujeres lactantes. Comuníquese con el Departamento de Trabajo de su estado para verificar que las soluciones cumplan con las leyes estatales. HHS no avala ninguna estrategia para el cumplimiento de la disposición Break Time for Nursing Mothers de la ley federal. Todas las personas que aparecen en estos videos han autorizado el uso de su imagen solo con fines federales. Las escenas en empresas no implican el aval de HHS.